Pero acá en la orquesta hay un chico, un tremendo, un brazo así como le gusta Sí, un cuerpón Que no le gusta, ahí está, ven, ven tú Gerard, ven No le gusta que chillemos Gerard, ven un ratito, por favor Yo no entiendo por qué te molestas cada vez que hacemos eso Eso es normal En la selva es normal No va conmigo esa cosa, compadre ¿Por qué no? Pero, mira, es homofóbico, ¿sí o no? No vale, ¿no? No, ¿por qué no discriminas? ¿Me aceptas bailar contigo? Ya, yo quiero bailar con él, qué lindo No, conmigo va a bailar, vamos La chivirítica, ya más Sal, sal, sal Moviendo el cuartito, sal, sal, sal Moviendo el pulito, sal, 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 sí, bonito Ay, no Sal, sal, sal Sal, sal, sal Sal, 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 qué bonito Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una chivirítica Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una chivirítica Gira, 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 gira Gira tu cuerpo como si fuera una chivirítica Gira, 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 gira Gira tu cuerpo como si fuera una chivirítica Ay, te eres una chivirítica Y te gusta la parítica Eres una chivirítica Hay una chivirítica Hay una chivirítica Y hay una chivirítica Hay una chivirítica Y hay una chivirítica No somos machos pero somos muchas Yo la he visto desde hace mucho tiempo Ojo de loca, no se equivoca Chau Chau Gracias.